y sin duda que más allá de este proceso electoral que está viviendo la argentina en esta etapa hay que pensar la argentina después del 10 de diciembre y hay que pensar la argentina después de la pandemia y creo que es fundamental que a partir del 10 de diciembre encontremos un mecanismo que nos permita establecer por lo menos 10 acuerdos básicos para la construcción de la argentina de los próximos 20 años entendiendo además que los mejores momentos de la argentina partieron desde el punto de vista social y económico de principios que fueron rectores de procesos de crecimiento con inclusión es importante que terminada la elección entendiendo que la responsabilidad de la construcción o de la reconstrucción de la argentina es de todos y entendiendo que esa responsabilidad requiere de acuerdos en los que todos vamos a tener que ceder un pedacito para poder construir digamos una casa común es muy importante que haya una mesa que haya un temario que haya acuerdos básicos que le den a la argentina 20 o 30 años de un proyecto de desarrollo del país